¡Hay un longuito! ¡Cabrón! ¡Ahí está el aguis! ¡Ahí está el aguis! ¡Ahí está el aguis! Mira, pues, cuando te pares aquí tienes que ir para arriba y te vas a... ¡Al mundo ideal! ¿Cómo cabre para arriba, güey? ¿Por qué? No sé. Pues lo verás en mi video, supongo. Porque es un mundo ideal Un mundo donde compartir toda la ilusión de vivir Mucho Disney, eh. Eso veo. ¡Es culpa del aguis! ¡Ella me tiene traumado! Digo, traumado. Alexa 2.0 Ahí sé. Ahí me sale lo Alexa. Lo roto. Alexa, dije. Lo roto. Y mira, agarré una estrella. De nada. De nada por ser tan crack. Ok, bueno. Vale. Tiene condimento bien fe. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Ya! Jujoo! Puda. Ah, coño. Ya sé cómo era el saldo. ¿Cómo? Mira, mira, mira. ¡Mírame! Ajá. ¿Vas caminando así? Te agachas y saltas. Jeje. No, chinga. Esa ganga te estás con... ¡Sí, güey! Ah, el truquito. ¡Pendejo, así no! Wey, tienes que mirar para atrás, a echarse y saltar Ah, a echarse Saltar, basta Si quieres se hacen las estrellas Ah, no, no puedes Este mundo es el que más me gusta, la verdad Indy Bruce Indy Bruce Indy Mario El que más me gusta, el que más la matan No, es que me quiero putear a la pinche comasano Que no te la putees, no te echo nada No se puede, no se puede, ya comprobé que no se puede Ah Joder Me estoy bien putando Alex, estoy detrás de tuyo, men Estoy arriba Mira, apárate, apárate, mejor vamos a subir aquí Ay, mi nombre, vamos a subir Vente No, te reviv... aquí me revivieron Pan con pollo, mija Si, por favor, gracias Mira, 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 mira Espera, espera Quédate, quédate ahí Voy a hacer un baile para ti Espera, 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 espera Mira, mira Turururu, turururu Turururu Espérate, güey La misión de las pinches Pinches, 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 pinches Sube, estoy perdiendo un hifi Espérame, güey Espérame, güey Uno Ya, sube Te espero porque tú le das el 2 Y yo le doy el 3 Pinches, 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 pinches Pinches, 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 pinches Bueno, le doy el 2 Tú le das el 3 Espérame ¿Dónde está la puta con la riquista? Pinches, 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 pinches Pinches, 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 pinches No, pendeja Ya me mareé Me mareé Ahí está Ya estoy subiendo, ya estoy subiendo, ya estoy subiendo Ahí está Espérale el 3 Espérame, güey Que no sé cómo Espera que Mi apacho Mi apacho ¿Quieres ver cómo? Mira, mira, mira Se tira El güey se tira así Y tú Vas por detrás Y haces así Y apachas para agachar ¿Vale? Vale, yo lo tiro, yo lo tiro Vete, vete Súbete, súbete Está ahí, te agachas No, güey, no puedo Saltas y te agachas, ¿me entiendes? Sí, sí, sí Dale, dale, dale Así, mira Saltas y pum Salta y pum Se me la dio y mira ¿Te fuiste? Ah, se muestra Sube, sube, sube Yo te revivo No, güey Se me aburre, cabrón Me sacó Ah, vale Te lo mato No, no de todo Pero sí, mátalo Te sacó Afuera O te sacó Adentro Yo también me agacho Y le hago como bebé Mira Gugu tata Gugu tata Pendeja Ay, ¿no te vas a la luna? Muchos vatos Él Me caí Me caí Ay, yo casi me caí Tata 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 Tutum Tututu Tutu Tutu Uy, ok Tata 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 Vale Estoy arriba Señora Mugna Voy Necesito Oh Escucho mis ojitos WTF La pendeja La pendeja La pendeja Tata 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 Toma Ah, vale Sube, sube, sube Sube, sube Sube, hasta arriba No, pa' abajo O, o, salte del nivel Si quieres Me quítame Es que ya agarré la estrella Por eso te dije Yo que la quería agarrar No, porque se muestra No puede Todos son iguales No, no Son tres Moon Moon Espérame Moon Espérame que te da Algo en tu No, no Tenga tus propias Cosas Para que Mi mamá le haga algo Para que No ¿Qué quieres? Otra Tata No, mira Mira Tanta Estás Tampando Me Tampando No No Ya la agarré, ya la agarré Ya agarré la del búho Ah, mira la bomba Espérame, que está intentando La del búho ya la agarré La del búho ya la agarré Vale, Moogna Métete al cañón este y agarra la estrella de No, no, no No, pendeja Moogna Dime, pendeja ¿Te puedes subir Moogna? Vale, mira Aquí arriba No, 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 no te subas al cañón Sube normal, allá arriba Y agarra la estrella que está ahí Allá arriba A ver, sube normal por aquí Dime, que no miro Vale, ven, ven Mejor hagamos algo, ven, ven Agarra la estrella que está allá, mira Vaya Espérame Vaya 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 Agarra esa Me agarro Ajá, pero ahí sale el cañón de atrás Ah, 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 dime 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 Vale, yo voy a agarrar la estrella que desbloqueé aquí Está bueno Está bueno Espero me agarrar el propel Pa Y la agarre ¿Ya ves? ¿También estás haciendo algo propio? ¿Qué? No, 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 no llegué. Tienes que apuntar. ¿Sabes para dónde apuntar, no? ¿Para la pared de arriba? Así, justamente. Justamente así. Lo tenías todo calculado. Salta, aquí. Lo enseño, lo enseño, pero más para arriba. Cinco minutos más tarde. ¡Tururururú! ¡Eh, eh, la pachea! Ahí está, ahí está. ¡Tururururú! 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 ¡Barraná! ¡Salta! ¡Ja, ja, ja! Luego... la primera estrella que consigo, porque soy bien pincha nuevo. Nah, no eres nuevo. Vale. ¿Qué estrella falta aquí? ¿La estrella del cielo? No, las estrellas de las fichas rojas. Mmm, sí es cierto. Vale. Métete a la estrella 3. Para aparecer conmigo. ¿Sí? Dime. Agarra las... las que están abajo, yo voy a agarrar las que están arriba. Las fichas rojas. Ok, ok, vale, vale. Ya llevo una. Llevo dos. Llevo tres. Llevo cuatro. Cinco. No, aquí no hay más. Uy, uy, uy. Cinco. Ahorita tampoco no hay. Espera, espera. Seis. Seis, siete. Llevo seis y siete. Seis. Y prácticamente ahorita... Siete, pero prácticamente. Ok. Vamos a ver... Siete. La otra estaba... ¿Ahora será la otra que estaba aquí arriba? No, no la de res. La otra estaba aquí abajo. ¿Cómo así que arriba? Aquí no estoy. Ah, me caí. ¿Tiene que estar en el... en el buh, en serio? Eh, no, en el buh ya le hice. No, pero... O sea, la puede agarrar con el buh, ¿me vas a decir? No. Ese agarra aquí a patita. Mira. Ocho. ¿Ves? Ahí está, agárrala tú. Agárrala tú. No, no, agárrala tú. Porque estoy lejos. A ver. ¡Súper salto! Me engañé. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, dale like. Suscribirse al canal de Amugna. Suscribirse al mío. Y... Un besito. Muah. ¡Adiós! Adiós. 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 Adiós.